Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? Estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos nuestra clase número 50. Quiere decir que hoy cumplimos 25 semanas de haber iniciado este reto de tener clases por internet. Espero que a ustedes les haya sido de gran utilidad y que lo hayan disfrutado como yo también. Bien, ahora les pido que sigan trabajando duro porque estamos apenas empezando. Esta fue la primera parte y ya hemos empezado esta semana el pasado, así que vamos a trabajar duro, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño repaso de nuestra lectura porque vamos a hacer un cuestionario que ustedes van a contestar, ¿de acuerdo? Fíjense muy bien, dice Hi, I'm Luis. Hi, I'm Luis. My mom's surprise birthday party was Saturday night. It was a hit. I was in charge of lights. And my dad was in charge of music, ¿de acuerdo? My brother and two sisters were under the table. My uncle and aunt were behind the kitchen. And my three cousins were in back of the sofa. ¿Ok? Y terminamos esta página diciendo We all yelled surprise. Mom was so happy. Muy bien. La primera cosa que vamos a ver sobre esta lectura es el uso del posesivo, ¿de acuerdo? El posesivo es, se forma con el apóstrofe S. Así, un apóstrofe, apóstrofe y una S. ¿De acuerdo? Si tú se lo pones a cualquier palabra, estás diciendo lo de es que le pertenece a esa persona. Permítanme. Se cayó mi borrador. Muy bien. Vamos a decir, por ejemplo, Mom's. Mom quiere decir mamá. Pero si yo le pongo un apóstrofe y una S, quiere decir de mamá. Ahora, es muy importante que distingamos. Nosotros aprendimos cuando vimos el verbo to be la primerita semana, que podemos hacer contracción del sujeto y el verbo. Por tanto, I am se convierte en I'm. You are se convierte en you're. Y he is se convierte en he's. ¿Se fijan por qué les digo que tenemos que tener mucho cuidado? Porque esta es la contracción de he is. Él es o él está. ¿De acuerdo? Él es o él está. Es diferente a este. Mom's. Ahora, si dice Mom's bag, ¿qué será? La bolsa de mamá. ¿De acuerdo? Pero si dice Mom's in the house, ¿Qué dice? Mamá está en la casa. Tenemos que tener mucho cuidado porque no siempre va a ser posesivo. ¿Cómo voy a saber? Si la palabra siguiente es un objeto, como en este caso, la bolsa de mamá. Si dice Mom's surprise birthday party, voy a leer de aquí para atrás. La fiesta de cumpleaños sorpresa de mi mamá. ¿De acuerdo? Pero si dijera Mom's happy, Mom's happy, mamá está feliz. ¿Se fijan en la diferencia? Muy bien. Ahora, siempre vamos a usar el posesivo con el apóstrofe S. Nosotros en México tenemos muchos lugares que se llaman así. Por ejemplo, dice Lolita's Restaurant. El restaurante de Lolita. ¿Verdad? A veces está mal escrito en español. Pero ¿qué pasa cuando el nombre de la persona termina con S? Por ejemplo, Carlos. Cuando el nombre termina con S, no pones apóstrofe S porque es repetición. Aquí lo que tenemos que hacer es simplemente poner el apóstrofe Carlos. Pero si lo pronunciamos Carlos es, Carlos es, ¿ok? Carlos es barbershop. Barbería de Carlos. Carlos es barbershop. ¿Ok? En la lectura que hicimos, se los pongo otra vez. Carlos es barbershop. En la lectura que hicimos, hay un lugar donde mencionamos eso. Déjenme ver la siguiente página. Y decimos, no, no es cierto, no está ahí. Discúlpenme. Es que vienen las preguntas. ¿De quién es la lectura? Luis escribe la lectura, pero la escribe de quién? ¿Acerca de quién? Acerca de su mamá. Entonces es Luis, pero como tiene apóstrofe, vamos a decir, Luis es mom. Luis es mom. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a terminar la lectura y vamos a ver lo que necesitamos hacer para contestarla. ¿De acuerdo? Pero quería quitar esto del camino porque yo sé que es algo que no hemos visto con mucho tiempo. Entonces si hay alguna duda, por favor, ustedes háganmelo saber. Déjenme ponerles un pequeño ejemplo que es un poco más largo. Por ejemplo, si yo quiero decir, esa es la casa antigua de mi abuela. ¡Wow! ¿Cómo lo voy a decir? Esto es lo que nos va a costar un poquito más de trabajo. Porque en español lo decimos al revés. Esa es la antigua casa de mi abuela. En inglés se dice, esa es mi abuela's vieja casa. ¿Cómo lo voy a leer entonces? Siempre que yo vea el apóstrofe, leo lo primero. En este caso, esa es de mi abuela vieja casa. Entonces leo todo lo que está después del apóstrofe. La vieja casa de mi abuela. Esa es. Esa es la vieja casa de mi abuela. ¿De acuerdo? Es, nos parece un poquito complicado, pero es fácil cuando aprendes a pensar al revés. No es como en español. ¿Cómo dirías? Ah, me gusta la gran, el gran jardín de mi tía Tere, por ejemplo. ¿Cómo voy a decir eso? Me gusta el gran jardín de mi tía Tere. Primero, ¿cómo se dice me gusta? Déjenme bajo un poquito esto para que lo alcancen a ver. I like. ¿Y luego de quién estamos hablando? De mi tía Tere. My and Teres. ¿Por qué? Porque es de mi tía Tere, ¿ok? De mi tía Tere. ¿Pero de qué estoy hablando? Me gusta el gran jardín de mi tía Tere. I like my aunt Teres' big, big garden. ¿Ok? I like my aunt Teres' big garden. ¿Ok? Y así podemos ir reflexionando cómo hacerlo. No se preocupen si no lo pueden hacer a la primera. Lo vamos a estar viendo. En cada clase voy a ir metiendo un poquito más para que ustedes lo vayan practicando. La práctica de ser maestro, verán que no es tan complicado. Es simplemente aprender a pensar que ellos lo dicen de otra manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a terminar la lectura porque aquí vienen las preguntas. Dice, déjenme, lo levanto un poco. There were many surprises. There were many surprises. Hubieron muchas sorpresas. First, my father was ready with their music, with their favorite music, to dance. Mi papá estaba listo con su música favorita para bailar. Then, my brother was preparing the birthday cake. Luego, mi hermano estaba preparando el pastel de cumpleaños. Lo, perdón, las, the candles for the cake, preparing the candles, las luces o las velitas para el pastel. Finally, it was time for presents. Finalmente, llegó el tiempo de los regalos. ¿De acuerdo? Esto lo vimos la clase pasada, ya lo saben. Ahora, se supone que ustedes ya tienen esto escrito en sus cuadernos. Espero que sí lo hayan hecho. O que le hayan tomado una captura a la pantalla para poder hacer ahora su cuestionario. ¿De acuerdo? Empezamos. Esto lo vimos al principio cuando hablamos de las WH questions. La semana pasada vimos, yes, no, questions. Were you a good boy? ¿Eras un buen niño? Was he in the house yesterday? ¿Estuvo él en la casa ayer? Were they surprised? ¿Estaban ellos sorprendidos? Was she in the school? ¿Estuvo ella en la escuela? Y las preguntas se contestan, yes or no. Was she in the school? Yes, she was. Were they surprised? Yes, they were. Oh, no, they weren't. Ya sabían, ¿verdad? O, were you in the house yesterday? Yes, I was. ¿Estabas tú en la casa ayer? Yes, I was. Sí, sí estuve, ¿verdad? Ahora, estas preguntas no son iguales. No puedes nada más contestar, yes, no. Tienes que dar la información que se te pide, ¿verdad? Aquí tenemos, who was the surprise for? Y este tipo de preguntas lo hice dos veces porque quiero que las practiquen. Recuerden que nosotros decimos, ¿a quién le vas a dar el regalo? ¿Para quién es la fiesta? ¿Con quién vas? Y ellos dicen, ¿quién es el regalo para? ¿Qué es eso de de? O, ¿quién vas a ir tú con? Siempre ponen la preposición al final. Entonces, solamente para las preguntas. Entonces, fíjate cómo es. Who was the surprise for? ¿Para quién fue la sorpresa? ¿Para quién? ¿Se acuerdan para quién? Muy bien, para la mamá de Luis. Ahora ya aprendimos cómo se dice mamá de Luis. No vamos a decir mom of Luis, que en algún momento se puede entender. ¿Cómo se debe decir en inglés? Luis es mom. Luis es mom. Luis es mom. ¿Ok? Who was in charge of music? Ustedes tienen que ir a la lectura para ver quién estaba a cargo de la música. What was Luis in charge of? Y otra vez el mismo tipo de pregunta. ¿De qué estaba Luis encargado? ¿De qué estaba Luis encargado? La que sigue. ¿Se acuerdan dónde se escondieron ellos? Pongan la respuesta. Búsquenla en su lectura y la van a encontrar. Luego dice How many people were there? How many? How many? ¿Cuántas personas were there? ¿Hubo o hubieron? Hagan la cuenta. Make numbers. Mother, father, Luis, brother, sister, sister, cousin, 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 aunt, uncle. You make the numbers. ¿Ok? Si contestan nada más un número, está bien. Porque eso es lo que está preguntando. How many people were there? ¿Ok? Luego What was the first surprise? ¿Cuál fue la primera sorpresa? Después de que la mamá entró, ¿verdad? Y que la sorprendieron con surprise, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera sorpresa? Luego What was the last activity? The last First, last First, last Primero y último First, last What was the first surprise? What was the last activity? Búsquenlo en la lectura y lo apuntan. Y luego How was Luis's mom? How was Luis's mom? ¿Cómo estaba la mamá? ¿Estaba enojada? ¿Estaba triste? How was? Y la última pregunta Were you at the party? Esta es una pregunta Yes, no Si estuviste en la fiesta Yes, I was Pero si no No, I wasn't ¿Ok? De tarea Quiero que ustedes Contesten las preguntas Regresen al cuestionario Y contestenlas correctamente ¿De acuerdo? Y la próxima clase Las vamos a revisar Y ver otros puntos de la lectura Que todavía no conocemos ¿Ok? Que tengan muy bonito fin de semana Nos vemos la próxima semana Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!